Música No empieces a quitarte la camisa No vas a convencerme como siempre Se ha roto el espejo de tu vida Y se espera un tiempo gris de mala suerte Yo fui esa pared que utilizabas Para apoyar la piel de vez en cuando Para jugar conmigo Para calmar tu fiebre Para sentirte grosa Un hombre impotente Un esclavo encadenado a una cama Un automata sin sueños y sin alma Pero eso se acaba Fuera Conmigo en mi sangre que te da Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Revento la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas De lo que me dabas Por alemosa De tu hipocresía Fuera 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 Si vienes llorando Es mi desencanto Por eso me escañé Me amaba tanto Tanto, tanto, estabas convencida con el juego Para decir verdad estabas ciega Yo no compré ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me engañabas yo sabía Fuera de mi vida, esta vez la gota me dejó la copa Fuera de mi vida, ya no quiero nada De lo que me dabas, como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida, cuando vivo fuera con las cadenas Fuera de mi vida, si me habéis llorando Me despide ese tanto, cuando lo extrañé, te amaba tanto Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Yo no compré ninguna de todas tus mentiras Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Y esta vez la gota me dejó la copa y te digo Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Ya no quiero nada de lo que me dabas, como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño No es que se te quitarse La camisa, no vas a convencerme Como siempre Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Yo fui un esclavo, en cadena, en una cama, sin sueños Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Fuera de mi vida, esta vez la gota me dejó la copa Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Yo no quiero nada de lo que me dabas, como una limosna de tu hipocresía Fuera de mi vida, cuando vivo fuera, en todas las cadenas Fuera de mi vida, y sin él es llorando Es mi desincanto, porque aún me extraña, yo te amaba tanto Fuera de mi vida, esta vez la gota me dejó la copa Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Fuera de mi vida, ya has hecho mucho daño Fuera de mi vida, ya no quiero nada